El primer programa va a ser el sábado 17 y va a ser todos los sábados, los sábados 17 es de 6 a 8 de la noche Así es De 6 de la tarde a 8 de la noche, todos los sábados Bueno, hemos hecho unas promos que ya están al aire, que queremos compartir con ustedes Si las podemos lanzar, por favor Ellos hablan un día que tiene el fútbol ahí, este, gays ¿Cuál anécdota? Anécdota, imagínate que ellos hablan un día de los dirigentes que no pagan Ellos lo saben mejor que nadie, no? Bueno, una película más que, va más allá de un bode Tú vas a ver, lawigda es la unidad de las que hay un cantante de la gafa Uno de los primeros invitados en el programa Por más j два de 17, en el viernes primero, era Gib Julio Santarosa Entonces, el programa la misma семь кажется en el audio Ahora, cuando nos ha vecino esta para gegen su publi Es un momento en que no se deslomar la decisión, no es algo fácil, como yo ya no ha sido posible acá, la calidad también, como en el espacio también se ha dicho yo, el año pasado empezamos a conversar de poder hacer algo juntos y no solo el tema de ser la productora, el hecho yo creo que también es un momento en mi vida donde también necesito otras cosas, entonces yo le agradezco en realidad no solamente lo mismo, 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 pero que ya estaba haciendo concluir en algún momento y tomé la decisión de que sea en diciembre de este año y también porque vale ganar eso para hablar de algunas cosas, entonces ya no había tiempo, había que tomar una decisión si continuábamos con el infantil o ya un paso acostado y hacíamos otra cosa, entonces ¿cuántos años tienes que estar todo aquí? Dos años Bueno, vas a dar un giro completamente a tu carrera, o sea, ya... Sí, bueno, o sea, dejar el infantil significa estar un giro total, ¿no? Un giro total, decir, un público más agudo Bueno, eso es algo que venimos cocinando que en realidad, como les comenté, de hecho ya lo tenemos y lo vamos a presentar en un mes, pero sí, definitivamente es un reto nuevo y es algo totalmente diferente, pero yo creo que es algo que también yo quería hacer, pero si bien lo voy a hacer televisivamente, probablemente como usted, el tema de los shows y los eventos todos concluye en diciembre, ¿no? Porque igual tengo toda una staff de gente que trabaja conmigo y tenemos que preparar el cambio para todo el mundo, no solamente para nosotros Ah, no, ya me adelanto un poquito porque quería saber tu decisión, ¿cómo hacen esta amistad que tienen ustedes y que los ha hecho medias para separar a una productora? Sí, no, ya me adelanto Nada, en realidad simplemente estar en el mismo piso, o sea, creo que un hombre de Pía llega al cruz de enemigos y ahí nos hicimos partes, entre todo nos apoyábamos como producciones, ¿no? Si bien en ambos programas son totalmente distintos, siempre hay cosas que se necesitan, ¿no? Que la escuelita, que de esto, que no sé cuándo, que Pía ven, hablamos con Martín y bueno, y así empezó una amistad y luego hicimos, bueno, teníamos intereses comunes de hacerle con televisión por ahí, con la misma televisión y bueno, portamos con una productora y hicimos todo Gracias por ver el video, ¿qué tienes? Nos vemos en el próximo video, ¿no? Un momento, ¿no? Un momento, ¿no? Un momento Un momento La practicaste después No, debes saber yo también ¿Ya? Chicos, una masacarría por favor acá al medio Para final de los dos, metes un poquito más ¡Gracias! Gracias a todos Nos vemos en el próximo video Pintos Gracias a todos ¡Tarles en el próximo video!